Hola soy Claudia y bienvenidos al primer video del 2014. En esta ocasión me voy a compartir con ustedes mis productos más usados o mis favoritos del mes de diciembre. Y bueno, ustedes saben que en este tipo de videos si no abarco en alguna categoría en específico es porque no tuve algún producto por el que me haya inclinado más durante ese mes y que pudiera llamar mi favorito. Bueno, siendo así vamos a comenzar con el primer producto y es acerca de un producto que es para el contorno de los ojos y es este gel. Este lo pueden conseguir en las tiendas Sally Beauty Supply. Es un gel que es de retinol y es para el contorno de ojos. No hay mayor explicación que esa. Y es haciendo un gel, aparte es fresquecito y todo así. No sé, me gusta mucho esta. Si ustedes la han probado, cuéntenme. Ok, bueno, es este. El precio no recuerdo exactamente. Ya es el segundo que compro este y de hecho hasta lo compré ya hace varios meses y no lo estuve usando. No me acuerdo ni por qué, pero creo que tenía otra cosa que todavía no me acababa. Algo así. Algo así fue la cosa, pero bueno, es este. El siguiente producto es también para la cara y es este de la marca Bio Oil o Bio Oil, no sé cómo se dice. Y es obviamente un aceite que es para la piel. Este aceitito es una botellita de muy buen tamaño, trae dos onzas, eso lo pueden encontrar en las tiendas Walmart. Y el precio no sé exactamente, pero estará ahí alrededor de unos 12 o 15 dólares. Es un aceitito color durazno, huele súper rico. Este tiene muchas funciones. Es para cicatrices, para emparejar como que el color de la piel. Este, sirve para... ¿qué más? Las estrías. Entonces ya les dije, la piel así como que muy reseca o deshidratada para la piel ya más madura. Ustedes creerán que este, por ser un aceite, te va a dejar la cara súper grasosa. No, porque sí se absorbe bien. Este contiene aceites de caléndula, lavanda, romero y manzanilla. Contiene vitamina A y E. Es para la piel de la cara o el cuerpo. No es grasosa, se absorbe rápidamente. Y te lo recomiendo también para pieles sensibles, etcétera, etcétera. Este yo lo empecé a utilizar porque estaba teniendo problemas con unas manchitas que me habían empezado a salir en la cara. A consecuencia como del sol. El sui, no. Del sol. Y este, a veces incluso también pueden llegarte a salir como por el acné después de que se va. Deja como un puntito, una manchita. Y te sirve para ayudar a hacer todas esas cosas. Eso te lo recomiendo. ¿Qué dije? Eso te lo recomiendo. Utilizarlo dos veces al día por un mínimo de tres meses. Es como es lo regular en ese tipo de casos cuando es un producto así para la piel. Te recomiendan que lo usas por un cierto periodo para que empieces a ver resultados. Yo esa no la utilizo dos veces al día. La utilizo solamente una vez al día en la mañana. Porque la noche utilizo el aceite de argane que ya les he enseñado en otras ocasiones. Bueno, entonces lo utilizo solamente una vez al día. Eso dicen que lo utilizo dos veces al día. A lo que voy es que al hecho de que aunque yo lo estuve utilizando solamente una vez al día. Empecé a ver resultados. No te voy a decir, ah, el primer día me lo puse y guau, ¿no? Pero sí las primeras, después de la primera semana empecé a notar como que se iba desvaneciendo. Entonces creo yo que a lo mejor utilizándolo dos veces al día como he recomendado. Puedes ver resultados también rápido. No sé. Y me gusta mucho. Yo había leído reseñas de que mucha gente decía que, ay, que porque era un aceite y que les irritó la piel y que se les llenó de granos y que no sé qué tanto. No es cierto. O sea, sí, créanme que sí a mí no me pasó. El siguiente producto es esta base y es de Covergirl. Bueno, no, es mía. Pero es este que es tres en uno porque tiene, funciona así como que de un primer, tiene la cobertura de un concealer y es base y no sé qué tanto. Pues este fue el que estuve utilizando más en este mes. No les voy a decir, ay, es la octava maravilla del mundo, pero sí hace muy buen trabajo. A mí me gustó mucho y pues lo he estado usando bastante. Ya se los había enseñado creo en un video de compras hace tiempecito, creo. Ok, el siguiente producto que les voy a mostrar es este y es un rubor de la marca de Physicians Formula. Y este es, se llama, o no sé si es la línea, dice Happy Booster y el color es natural. Y es este que tiene así como muchos corazoncitos. Ah, está súper curada. Bien bonito. Y este me gusta, este me gusta mucho porque no tiene así como, bueno, como dices natural, no tiene así como que un fondo muy rosa o muy naranja. La verdad ese color perfecto creo yo para mi tono de piel. Entonces a mí me gustó mucho y es el que estuve utilizando mucho en este mes que ya terminó. El siguiente producto que les voy a mostrar es esta brocha de la marca de Real Techniques y es esta que dice Setting Brush. Y es esta delgadita, ven, en comparación está chiquita la brocha. Este lo puedes utilizar para difuminar el concealer, para aplicar el polo, para sellar el concealer. Lo puedes utilizar también porque está chico, de perfecto tamaño para perfilar la nariz. Y este, el hecho de que esté así en puntita te sirve también porque al momento que vas aplicando el producto, como que con lo de acá, lo que está más así rebajadito, también se va difuminando al mismo tiempo. A mí me gusta mucho esta brocha. Y como les digo, puede ser para varias funciones. Pues es esta, si la ven y tienen oportunidad de comprarla, cómprenla. Yo digo que no se van a arrepentir. Ok, el siguiente producto que les voy a mostrar es este que utilizo. Es de la marca de Elf. Creo que es de la línea Studio. Se cae el control. Creo que es de la línea Studio y es este que es para las cejas. Viene dos, este transparente, no estoy segura. Creo que es como un tratamiento. Dice, no sé si era tipo como condicionador o algo así para las cejas. Y viene este que sí tiene color. Este es en el tono oscuro, dark. Y este yo mayormente lo utilizo para aplacarme los pelos de las cejas después de que me las maquillo. Después de que las defino y así con el polvo. Utilizo este. Y sí tiene color, como les digo. Pero es más clarito. A pesar de que es el más oscuro, son más claritos como que... Más claro que el tono natural de mi ceja. Entonces lo utilizo mayormente en la parte interna de la ceja. Porque al menos yo, a como yo lo veo, a como yo lo utilizo, es la parte que tiene menos color que el, digamos, al final de la ceja. Que es más oscuro. Entonces utilizo este. Ya se me está yendo la voz. Ok. Otro producto que utilizo también es este lápiz que ya les mostré que me había llegado en Birchbox y en Ipsi. Entonces tengo dos y dije, lo tengo que utilizar. Me lo tengo que acabar. Y es este, que es un lápiz, que es un iluminador, un highlighter de la marca Chela. Y este lo puedes utilizar. Tiene muchas funciones, según sé. Pero yo solamente lo utilizo para aplicar debajo de... Bueno, ya que me maquillé la ceja y eso lo utilizo para algunas líneas así debajo. Y ya después lo difumino, digamos, con el dedo. Y entonces ya me queda así como que una línea muy, muy limpia debajo de lo que viene haciendo la ceja. Y sirve para iluminar también esa área. Es el único uso que yo le doy a este. Aunque puede ser utilizado para más cosas, como les digo. Y por último, son dos productos que también son productos que me llegaron, no recuerdo. Este me llegó en Ipsi y es de la marca Bia Palm Shell. Y es este crayón. No hace mucho que me llegó y que de hecho les dije que no me había gustado tanto porque se le veía así como que tenía pedacitos como que de glitter plateado, gris. Bueno, de hecho se le notaba más al principio, ahorita ya no se le nota tanto. Pero les dije que iba a tratar de buscar un gloss o algo para ponerle arriba y que le quitara ese efecto así como que se veía. Y de hecho lo encontré. Y es este de Bare Minerals. Es este. Que es el mismo color exactamente que ustedes ven. No recuerdo si este me llegó en Beach Box o en Ipsi, pero me llegó también en uno de esos dos. El color de este, déjenme les digo. El color del crayón se llama, es Shameless. Y el de este se llama Fair Devil. No sé si alcanza por ahí. Dudo mucho que se vea, ¿verdad? Pero pues ahí está. Entonces es el mismo color y combinado los dos me encanta. Ustedes saben que por lo regular, bueno, cualquiera puede usar un color fuerte de los labios en pleno junio, si quieres, ¿verdad? Pero es más común utilizar colores más fuertes en esta temporada de invierno y en estos meses así más fríos, ¿no? Entonces en vez del típico rojo, yo me encantó usar este. Y yo sé que ahorita a lo mejor no se nota exactamente, pero voy a tratar de poner unas fotografías o algo por aquí de algún día que haya utilizado esta labial para que vean qué bonito se ve. Entonces esto lo usaba, lo usaba en combinación, me gustó muchísimo. Y pues ya. Ah, ok. Otra cosa que no tiene nada que ver con eso, pero es mi anillo este que está aquí. Cáncer de ver, pero tiene un pico. Y de hecho me gustó tanto que me compré dos. Es este dorado y uno plateado que anda por ahí. Entonces cuando uno traigo uno, traigo el otro. Entonces yo estoy casi segura de que este anillo se usa al revés. O sea, así con el pico así para adentro y es menos peligroso porque queda así para tu cuerpo, para tu piel. No se atoran, ni puedes lastimar a nadie. Pero a mí me gusta usarlo al revés. Y traerlo así. Y entonces decirle, ahora sí, ¿qué me dijiste? ¿qué me dijiste? Bueno, no exactamente, ¿verdad? Pero me gusta mucho, no sé. Se me hizo curada, se me hizo suave, no sé. Me gustó. Y súper barato porque costó como dos dólares o algo así. Y no recuerdo el nombre de la tienda. Pero cuando anduve comprando las cosas para Navidad y eso, lo vi en una tienda y me gustó. Y compré dos, les digo. Entonces fue lo que más he utilizado en este mes que ya pasó. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden de calificar, comentar, suscribirse, recomiendan el canal. Ayúdenme, se los pido por favor. Y bueno, no olviden de darle like a la página de Facebook y de seguirme también por Instagram. Y nos vemos aquí en el siguiente video. Los quiero mucho y les mando muchos besitos. Y nos vemos en el siguiente video, creo que ya les dije. Bye, bye.